Nueva conversación entre John Kerry y Serguéi Lavrov sin acuerdos palpables. Los jefes de las diplomacias estadounidenses y rusa han mantenido una charla telefónica en la que ambos han defendido sus posturas en torno a Ucrania. Kerry ha insistido en que Moscú debe respetar la integridad territorial ucraniana e interrumpir sus acciones en Crimea. Ya ha habido y habrá más costes para las acciones de Rusia, advertía poco después el secretario de prensa de la Casa Blanca. Tenemos herramientas flexibles que nos permiten calibrar qué tipo de coste aplicaremos en función de la decisión que tome Rusia. Por su parte, Lavrov ha respondido que Rusia no forma parte del conflicto, sino que se trata de una crisis interna de Ucrania que atañe únicamente a sus ciudadanos. Por ello, para solucionarla, según Moscú, se debe tener en cuenta los intereses de todos los ucranianos y todas las regiones del país, lo que incluye el derecho de Crimea a decidir su futuro.